Yo creo que sí, yo creo que los medios pueden y deberían jugar un papel, me atrevo a utilizar la palabra estelar, en esto de cambiar la cultura que provoca la violencia contra las mujeres, pero no son absolutamente pasivos. Sensacionalismo es una de las características del periodismo de hoy, sobre todo el periodismo televisivo, y la tragedia, sobre todo cuando se trata de feminicidio, la tragedia se resalta como un hecho extraordinario fuerte. Y si tomamos los casos que han sido más mediáticos o que han sido más mediatizados, nos vamos a dar cuenta de que, de hecho, a veces en contra de las intenciones de quienes producen estos espacios, hay una tendencia a resaltar aspectos que no educan sobre la violencia contra las mujeres. Hay muchos otros errores, como son el manejo de la terminología, la palabra que usamos, por ejemplo, muchos de estos feminicidios o actos de violencia, se habla de que la razón es pasional, de que es por amor, eso es un error. Yo creo que los medios dominicanos no escapan a la visión general de los medios de comunicación o de las sociedades sobre las mujeres. Aunque hay que admitir que ha habido algunos avances y eso se debe mucho al activismo de las propias mujeres, incluyendo a las periodistas, siguen siendo imágenes que no nos presentan como seres humanos, nos presentan como objetos un poquito más inteligentes que hace cuatro décadas, pero siguen, seguimos siendo, o esas cosas que avanzan menos que la tecnología digital. No es un tema prioritario, no está en la agenda de prioridades, aunque ha ido ganando espacio, hay que reconocerlo, que cada vez hay mayor preocupación. Pero el tema se trata, y siempre va a ser importante para los medios, como tragedia, como algo extraordinario, y esa no debería ser la visión. Todavía no tenemos la suficiente madurez como para abordar los temas que son de importancia en las sociedades, en esta y en cualquiera otra. Los periodistas y las periodistas andamos con mucha prisa tratando los temas y no profundizamos las causas de los fenómenos, no profundizamos el contexto en el que se producen los fenómenos. Que nos sacan y ponen en la mesa, sobre la mesa, las verdaderas razones por las cuales esta violencia se genera. Nos vamos por algunas ramas y dejamos desatendido el tronco del problema, que es una cultura que menoscaba la integridad de las mujeres. Pocas veces se explica las razones más profundas que inciden en este tipo de fenómenos, como la doble moral que existe en la sociedad dominicana. Se tienen relaciones sexuales antes de la edad requerida o establecida, pero lo ignoramos y tratamos de ignorarlo. No hay educación sexual, nos ponemos guapos y guapas cuando una menor sale embarazada, nos indignamos frente a eso, pero no hacemos nada para prevenir ese tipo de acontecimientos. La libertad de expresión tiene un límite y que es la no vulneración de los derechos de los demás. Y cuando tú, como medio de comunicación, te haces eco de determinadas cosas en nombre de la libertad de información o de prensa, que eso sería otro tema para discutir, tú estás contribuyendo con la reproducción de conductas sociales que son dañinas, que lesionan. Se maneja inadecuadamente la imagen, la imagen de cadáveres o la imagen de personas golpeadas, se maneja inadecuadamente. Pocas veces aparecen resaltados los rostros de los victimarios, es un elemento muy común. Pero ¿cuántos de esos feminicidios, que no sean como notas rojas, ocupan los espacios de comunicación para educar? No solamente para denunciar, sino para educar sobre lo que está aconteciendo en la sociedad dominicana en un ámbito tan sensible. Hay mucha ignorancia sobre los daños que puede causar una información, daños o perjuicios en las audiencias, especialmente en la televisión. Que el amarillismo es pernicioso, es pernicioso porque la revictimización no solamente tiene que ver con atribuirle las responsabilidades de su propia desgracia a la víctima, tiene que ver también y se expresa de muchas otras maneras. Yéndose por las ramas, por ejemplo, como te dije hace un momento, no enfocándonos en lo que es el meollo del problema, en presentando visiones de la violencia contra la mujer que no dejan de tener un sustrato de rating. El no empaparse de las circunstancias, del contexto en que ocurren este tipo de fenómenos y presentarlo simple como una tragedia, un hecho espectacular. Y tú te vas a dar cuenta que lo que se reproduce, incluyendo los medios que han hecho campañas solidarias en contra de los feminicidios, lo que reproducen es la nota de prensa de la policía. No sé si ha visto en la República Dominicana un fenómeno que está desapareciendo en el mundo, los cadáveres, los parientes de la gente llorando, a veces hasta los niños son proyectados. Es una ignorancia total de que eso hace daño. Que es una cultura que la minoriza, que es una cultura que termina despreciando su vida, al punto de que los feminicidios son una realidad cotidiana. Los medios deberían tener un código de ético, de manejo de este tipo de casos, porque son tan frecuentes en las sociedades dominicanas y en el mundo. Es casi una epidemia lo que tenemos nosotros de violencia de género. Tener un código que diga qué se puede hacer y qué no se puede hacer, esa es una de las cosas. Si los medios hicieran conciencia de su papel social y se propusieran ser un espacio de educación contra la violencia, el enfoque fuera distinto. Hemos visto por ejemplo en estos días la telenovela que se ha armado alrededor del caso de Emily, el caso de San Francisco Macorís, cosas como esta porque a las audiencias eso le cautiva. Cuando tú tomas una información y solo en el segundo o tercer párrafo a ti te dicen el nombre de la víctima, tú puedes juzgar a partir de ese dato cuánto importa la víctima para quien está redactando esa información o para el medio que la publica. Hay muchas causas, una de ellas es la superficialidad que no es exclusiva del tratamiento de este tipo de información. Y eso es lo que acontece en un 90% de los casos. El nombre de la víctima aparece en el tercer párrafo. Se maneja irresponsablemente una imagen o un hecho de violencia. ¿Por qué es una nota roja? Ese es el sentido que finalmente tiene. Es una nota policial. Mataron una. Los y las periodistas debemos tener conciencia de que cuando ocurre un acto de violencia de género hay un causante, hay un victimario por el medio y ese victimario hay que identificarlo. Y el énfasis tiene que ponerse, no identificar a la víctima ni explotar el dolor de los parientes o de la familia, sino en prevenir que esto siga ocurriendo y que la gente tome conciencia de que hay un victimario, de que hay alguien que causó el daño. Porque no es solamente decir mataron una o utilizar, incorporar al lenguaje informativo el término feminicidio, que a veces ni siquiera se entiende por qué se dice feminicidio. El feminicidio no es solo porque mataron a una mujer y la mató un hombre. Y los medios no recogen el concepto, los medios recogen el término. Y han comenzado a utilizarlo, yo no digo que sea malo, yo lo saludo y creo que es conveniente. Porque en definitiva el lenguaje es la manera en que vemos el mundo y cuando comenzamos a hablar de feminicidio ya sabemos que un hombre mató a su pareja. Hay mucha ignorancia de parte de los profesionales de la comunicación que le están ejerciendo, los reporteros y las reporteras, sobre este tipo de temas. Y pocas veces escuchan a los expertos o consultan a los expertos. Es más, ni siquiera se dan cuenta el daño que está causando. Yo creo que hay una complicidad explícita o implícita con este modo de ver a las mujeres. O sea, una complicidad implícita o explícita o una asunción, aunque sea enmascarada, de la ideología patriarcal. Sin darnos cuenta, estamos explotando el morbo de la gente como en el caso que yo señalo ahora de Emely. No es una cuestión ni de etiquetas ni de moda. Es que detrás de la violencia contra las mujeres hay demasiadas cosas que involucran a hombres y a mujeres y les daña la vida a ambos. El periodismo, estoy diciendo algo tal vez muy duro, cada vez se aleja más de las funciones que se le atribuyen. El periodismo se supone que debería actuar con mucha responsabilidad frente a los fenómenos sociales. Las informaciones tenían que ser verificadas antes de lanzarse. Esto no se está haciendo ni en este ni en muchos otros casos. En cada municipio de este país hay por lo menos dos blogs informativos, que son los periódicos de ese municipio. Y yo recuerdo que una de las mujeres que mataron el año pasado estaba embarazada. Y estaba en un bar y la nota que recogió ese periódico del municipio decía, acababa en un lenguaje incluso que rozaba los procás, acababa con el tipo que la mató. Pero su último párrafo terminaba preguntándose, ahora, ¿qué hace una mujer embarazada en un bar a esa hora de la madrugada? Ocurre un feminicidio, los medios los cubren, tratan de buscarlos, tratan de dramatizarlo lo más que se pueda con la mamá o los parientes de las víctimas hablando. Casi nunca aparece, repito, el victimario en esa historia inmediata que se cubre. Entonces eso es importante porque a la gente, a los consumidores les gusta. Todo lo que había dicho anteriormente, con ese párrafo le quitó toda la validez. Que no digo que lo que dijera anteriormente valía, porque eran bastante insultantes los adjetivos que utilizó. Y yo no creo que el insulto tampoco sea una cosa productiva en ningún plano. Pero cuando tú te preguntas ahora, ¿qué hacía una mujer embarazada a las tantas horas de la mañana en un bar? Y esa es la tónica que tú encuentras. Los medios explotan eso, ganan audiencia con eso, ganan mucha audiencia con eso. Y la audiencia se traduce en una venta. Ya quizás, sobre todo en algunos medios sociales, no se atrevan a decir, hay que andaba con la falda muy corta o no sé qué cosa, pero ese algo hizo ella. Planea en todas las conversaciones, en todas las conversaciones y planea en las redes sociales, que son horribles en cuanto a eso. Nada justifica una muerte, absolutamente nada. Nada. Y aquí se trata de explicar, bueno, pero fue provocada por el vestuario de la chica, porque no debió de vestirse así, pero usted no es un animal. Se supone que los hombres lo vestimos como nos da la gana. La víctima es la responsable de su propia victimización. Pero una cosa que tenemos que hacer es la capacitación. No basta tener código, hay que tener conciencia, hay que tener claridad de cuál es nuestra responsabilidad frente a este y a muchos otros fenómenos tan presentes hoy en la sociedad de hoy. Los periodistas, hombres y mujeres, tenemos que educarnos igual. Tenemos que comenzar a establecer la diferencia entre una cosa y la otra, pero además tenemos que sensibilizarnos frente a un problema en el que tenemos responsabilidad, porque nosotros somos creadores de opinión pública, nosotros abonamos el imaginario social. Si hablamos del enfoque correcto, el enfoque de tratar de hacer conciencia y de movilizar a la sociedad para prevenir este tipo de acontecimientos, yo creo que se está haciendo muy poco. A veces me pregunto qué se puede hacer, porque si tú contemplas cuál es la conducta de los jóvenes, no difiere significativamente, si es que difiere en algo otra vez esa atenuación, de los hombres mayores de décadas, de generaciones anteriores. Hay periodistas muy responsables, gente que se ha dedicado, sobre todo mujeres periodistas, y que aboran el tema apropiadamente. No es que tú te reivindiques feminista, no es que tú te vuelvas monotemática o monotemático, es que estás incidiendo en un ámbito con muchas repercusiones, con muchas repercusiones, con muchas repercusiones, y con muchos efectos negativos. ¿Por qué? Porque tú estás contribuyendo a que, no solamente a la violencia física, emocional, económica, educativa, en contra de, casi en este caso dominicano, de la mitad de la población, es que estás limitando el funcionamiento democrático de las instituciones, estás limitando el funcionamiento democrático de la sociedad en su conjunto. Porque los medios de comunicación son generadores de opinión pública, además, no son generadores, son los principales generadores de opinión pública, y los principales accededores de la agenda de discusión del país. De manera que pueden jugar un papel importantísimo en eso, reorientándolo con un nuevo enfoque, capacitando a su periodista, como decía, a su personal, como decía, estableciendo códigos, porque el ser humano le entra, aprende, no solamente por las ideas, las enseñanzas, las cátedras, sino también por la disciplina. Es la educación, en la educación, que es lo único que puede transformar, o ayudar a transformar el imaginario colectivo, cambiar la cultura. Gracias. 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 Gracias.